1.800 espectadores en un choque intenso y con mucha emoción en el tramo final. El Badajoz no sabía qué hacer cuando llegaba a campo contrario. El cacereño más suelto pudo marcar con Santi Villa. Los hombres de Torres Mestre lo intentaron a balón parado. Primero el capitán Curro, después Gaspar, uno de los más destacados del partido. Y Curro de nuevo con un centro chut que ponen apuros a René. Pasada la media hora, la afición canta gol tras este remate en plancha de parada. La respuesta cacereña vino con un balón de Jerez que sale cerca del poste de Eladio. En la segunda parte, Diego Torres demostró su clase en 15 metros, roba el balón y marca el 1-0. A falta de nueve minutos, penalti ales y serie de cuatro remates del cacereño que no entran de milagro. A tres minutos del final, el Badajoz se queda con 10 por la segunda amarilla Herrera. El equipo pacense no acierta a cerrar el partido. Otro arreón del cacereño les da el empate en tiempo de descuento. El remate es de Pedro. Al final se nos ha escapado un partido vivo. Más allá de lo que ha sucedido, del juego y de todo, se nos han ido dos puntos hoy de aquí. Que bueno, espero que no tengamos que pensar en ellos. Para nosotros si hubiese acabado el partido 1-0 hubiese sido totalmente injusto, sobre todo por las ocasiones tan claras que hemos tenido. Yo creo que el resultado está bien como está, queramos o no nos lo vamos a mover y como digo, me ha gustado el partido. El cacereño lleva 23 años sin perder en Badajoz. El domingo reciben al Sevilla. Los pacenses, por su parte, se desplazan a Lucena.